Música 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 ¿En qué parte vamos, Guardi? Ya salimos de Florida, pasamos Alabama, y ahora estamos entrando a Mississippi. Hacen dos minutos atrás Mississippi. Próximo estado Texas Música 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 Hay que pasar ¿Cómo va, Waldi? Estamos aquí pasando Texas, pasando Wichita Falls, subiendo hacia Amarillo. El próximo estado va a ser Nuevo México. Vamos a tener en Albuquerque a descansar hoy. Y ya mañana esperamos llegarle la noche a Mojave. ¿Cómo nos va? ¿Hasta qué hora vamos a darle hoy? Hoy como hasta las 12 de la noche más o menos. Ah, bien. Vamos para allá entonces. ¿Cómo viene, Meri? Ah, está ahí haciendo... Un video. Un video. Bien, lejos, pero bien. ¿Sí? ¿Cansado? Cansado. De hecho, ahora ya vamos a llegar a Buenos Aires. Hoy día vamos a llegar hasta... Alburquerque. ¿Alburquerque? Sí, hasta ahí. Bueno, aquí estamos ahora mismo llegando alburquerque. El plan de hoy es... Para nosotros ahora hacer una compra. Vamos a ir a donde hicieron la película de Breaking Bad. Y de ahí vamos directo a Mojave. Esperando llegar al pueblo que está a una hora de Mojave. Como eso de las 8 o 9 de la noche. Así que... Vamos a ver cómo nos va. Que no tengamos ningún problema. Y que todo nos salga el día de hoy día. Bueno, aquí vamos de camino a la ruta Pecos. Eso significa pepinillo. En español. Y vamos a correr también una ruta que se llama Mashpotero. Que significa papa majada. Aquí cuando es papa majada o pepinillo. Significa que vamos a estar con mucho movimiento. Mucha roca. Porque más o menos se deja llevar... Le ponen los nombres como se ve la ruta. Así que... Esperemos que el día de hoy es nuestro primer día y la pasemos de show. No, es algo increíble. No... No imaginé que era así. Una cantidad de allí muy bien... Impresionante. Impresionante, ¿no? Increíble. ¿Por qué están haciendo doble carril? Claro, para uno es bien llamativo. Porque es uno que le gusta la GV y le gusta ver. Y no está acostumbrado a... El problema es que el hombre del frente no se cambia. Y bonita. El desarrollo de los 4x4 y la cantidad de vehículos que andan es... Es inmensa, ¿no? Algo que no... Algo que no... Que allá no creo que se alcance a ver. Lo que tú ves... Lo que hacemos allá... Allá en el fondo... Como el... La pasión es como la misma... Quiero decir. Sí... Lo único. Lo único. Lo único. Lo único. ¿Se ve el nivel de los 4x4 de Chile con los de Estados Unidos? No falta, pero no tanto como hace 10 años atrás. Podría venir un chileno en su vehículo acá... A Utah y andar tranquilo. Sí. Sí. O sea... Hay que sacar los neopáticos gigantes de nosotros que ocupamos allá y... Colocar algo un poquito más convencional y andaríamos... Más o menos... Bien. Y... Lo único. No. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Se acaba de fallar la huagua! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja!